Hola, hola mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su canal Los Bordados de Camus, un canal dedicado al punto de cruz. Vengo no con video de avances todavía, pero sí con un proyecto pequeño terminado. Como les he dicho en alguno de los videos anteriores, estoy con un proyecto fijo que me demanda casi todo el tiempo que tengo libre, pero sí me he dedicado un poquito a los proyectos pequeños. Así que bueno, voy a seguir en esa línea hasta más o menos octubre o noviembre a más tardar. Y bueno, era obvio, si son proyectos pequeños, se van a terminar un poco más pronto. Específicamente este proyecto que es de Navidad y en su momento les dije que me pasó algo con este proyecto que en los años que llevo de bordadora no pensé que iba a pasar por eso, pero bueno, se los voy a explicar. No sin antes darles las gracias por estar ahí, por seguir ahí, porque a pesar de no seguir subiendo ya un poco de videos más seguido, siguen ustedes ahí acompañándome suscritos y siguen ahí, muchísimas gracias por el apoyo. A los nuevos suscriptores también que últimamente han decidido confiar en mí, muchísimas gracias por el apoyo. Así que bueno, voy a pasar a indicarles este proyecto y cuál es la falla, que no sé si a lo mejor alguna de ustedes o alguno de los compañeros que bordan o compañeras bordadoras les pasó alguna vez, no lo sé, pero me acaba de pasar a mí y bueno, a veces de los errores se aprende para tener un poquito más, estar más al pendiente al momento de trabajar para quienes trabajamos con papel. Cuando hay esto de las aplicaciones, de los programas donde ya todo es digital, creo que se hace un poco más fácil, pero para mí personalmente que me gusta mucho trabajar todavía con el papel, bueno, esta falla me va a servir para no cometer el mismo error en los siguientes proyectos. Así que bueno, sin más, empezamos. El proyecto que tienen ustedes aquí al frente es un proyecto de Navidad pequeño que decidimos hacerlo en un grupo de WhatsApp, justamente la fecha para entregarlo era en diciembre del año pasado, pero por los tantos proyectos que yo tengo, que yo llevo, simplemente no pude cumplir con ese reto. El nombre del proyecto, tomar una taza de alegría, según lo que dice acá, pero yo le puse tacitas de Navidad, le puse ese nombre. Bien, las medidas en cruces son 173 por 62, en centímetros 34 por 15 centímetros, lleva 19 hilos en DMC, son cruces completas y únicamente lo que va delineado es esta parte de acá. Es el único punto lineal que lleva el gráfico. Lo hice en una tela que no es saída y teñida. ¿Y cuál es la falla? Bueno, les indico primero el esquema. Es el que yo saqué el PDF, que lo hice imprimir, y por lo general yo tengo la costumbre de ir uniendo aquí las partes, así como ustedes ven aquí, voy uniendo para ir rayando. Yo tengo la costumbre de rayar con los esferos borrables. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Miren ustedes, en esta unión, por lo general, siempre, siempre, en los proyectos, en los proyectos cuando se los hace así en papel, en la parte final, o al empezar ya la siguiente hoja, vienen dos columnas, se puede decir, de un color un poco más oscuro, negro, que nos van a servir como referencia para la siguiente hoja, para irnos fijando, más bien dicho, dónde debemos continuar. En este caso, esas dos columnas estaban en la parte de acá, en esta parte de aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que al momento de yo llevarlo al PDF a que me lo imprima, estas dos columnas de aquí no se notaban. No se notaban. Incluso hasta ahora no noto, no se las nota, no se las ve, o yo no las veo, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, el hecho es que al momento de cortar y de unir, yo las corté junto con estas dos líneas de referencia, dos columnas, perdón, de referencia que estaban aquí. Y obvio, al hacer eso, la U, que sería acá, me va a quedar un poco más ancha, cuando lo normal debió quedar menos las dos columnas. Entonces, ¿qué pasó? Que se me alteró de la parte de acá hacia la derecha, se me alteró todo el esquema. ¿En qué sentido? Normalmente, yo lo suelo marcar, cuando es proyecto completo o cobertura total, se puede decir cuadrículo a la tela. Pero cuando es proyecto donde me va a quedar espacios, donde se va a notar más bien dicho la tela, no suelo marcar todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al momento de yo continuar bordando esta parte de acá, aquí, en esta parte de aquí, esta puntita de acá se me salió del margen. Entonces, cuando salió, o sea, me percaté que algo está pasando, pero dije, me equivoqué, me confundí. ¿Qué pasó? Fui revisando una por una, y obviamente también la taza de acá, pues, se iba a salir del margen. Y cuando fui revisando acá todo, me di cuenta, revisé el esquema digital, y me di cuenta de la falla que había cometido en esta parte de acá, en la parte izquierda, aquí. Pero ya no podía hacer nada, porque ya estaba prácticamente todo esto de aquí bordado, incluso ya parte de esta taza y de esta taza de acá. Entonces, bueno, como tenía también bastante espacio acá, pues, decidí dejarlo así. Y van a ver ustedes cuál fue el resultado. Que, no sé, no sé, pero no. Bueno, perdón, pero me entró una llamada y tuve que cortar la, tuve que cortar la cámara. Pero bueno, miren, ese es el resultado del proyecto. Lo puse en un, en una base, así, hasta mientras, para poderles indicar a ustedes, después ya lo, lo colocaré como, bueno, muchos saben, cuando son proyectos pequeños, me gusta armarlos así, a lo rústico. Y, bueno, este va a ir en la, en la pared de mi taller, entonces no, no, no me hago problema ni nada por el estilo. Pero hasta mientras lo puse en un cartoncito, pegando ahí más o menos, para que ustedes puedan observar. Y, la falla es aquí, en esta letra. Normalmente, esta U debería ser un poco más angosta. y aquí está más ancha. No se nota mucho, ahí, en relación con el esquema, no se lo nota mucho, miren ustedes. Les acerco un poquito más. Parece que no hubiera diferencia en nada, pero sí la hay. Aquí me tocó contar los, los puntos para hacer únicamente una, como manera de cruz, porque aquí me salían dos cruces, y aquí me salían dos puntos. Y bueno, acá también, aquí me alteró un poco también esta, esta estrella de acá, no, no es así, aquí me salió ya un poco alterada, y bueno, y de aquí a la parte de acá, casi no, 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 no afectó mucho. Pero, esta en sí, esta es la, toda esta falla de aquí, o sea, quiere decir que aquí también, están dos columnas de más en la, en la taza, que la taza también debería ser un poco más angosta, y me salió más ancha. Pero, para quienes bordamos, y, y, y nos damos cuenta, si, si estamos a tiempo de corregir, lo hacemos. Pero en mi caso, si yo ya, veo que ya está, el trabajo es sumamente avanzado, pues tengo que darme modos, y hacer algo, pero, para que no se note, para que no se note. Así que, miren ustedes, este es el resultado final del bordado, me gustó mucho, la tela, yo la teñí, es un color, casi en cámara no se distingue muy bien, pero es un color, como entre lila y morado, que, que utilicé para, para teñir esta tela. No es aida, es una tela, tipo Panamá, algo así que llaman, pero no, no es aida, pero es muy bonita para bordarla, es muy, muy, muy bonita para, para bordarla. Y miren ustedes, este es el resultado final, de mi proyecto, que es pequeño, sí, pero como les dije, me estoy dedicando ahora, a los proyectos pequeños, ya que el, el proyecto principal, debo, debo darle más, más atención, y prestarle más tiempo, para terminarlo, dentro del, del plazo que está establecido. Así que mi gente, esto quería compartir con ustedes, por este día, y contarles, contarles lo que me, me pasó, con mis 20 y más de años, que llevo bordando, es primera vez que me pasa esto, y bueno, siempre tener un poquito más de cuidado, también a la hora, de, de unir las partes, al menos con, a quienes nos gusta, trabajar con el papel. Ahora, como les dije hace un rato, con esto de la tecnología, ya, ya se hace un poco más fácil, con lo digital, y todo eso, pero, yo todavía soy, sí soy también algo de, proyectos en digital, y todo, pero, más, me inclino, a lo que es todavía, el papel. Así que mi gente, esto es todo lo que les quería enseñar, por el día de hoy, si Dios lo permite, el próximo martes, estoy con avances de, de los proyectos, de los que he abordado, en todo el mes, que no van a ser muchos, pero bueno, algo va, algo van a ver. Muchísimas gracias por todo, muchas gracias por el apoyo, por la confianza, por seguir ahí, por mantenerse firmes, y bueno, esperemos a partir de, del fin de año, ya puedan, volver, volver toda a la normalidad, con, con mis proyectos. Un mensajito, que me llegó, que extrañaban ver los avances, de mis proyectos grandes, y, y como que un poquito me hizo, me hizo cargo de conciencia, porque los tengo abandonados, pero bueno, es por un, es justificado el abandono, que tengo por ahora, con ellos. Así que mi gente, nada, bueno, sin más, me despido, reciban un beso, y un abrazo inmenso, desde Ecuador, muchas gracias, por el apoyo de verdad, de corazón, muchísimas gracias, yo soy Carly.